Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos estarán acompañando en esta transmisión especial a través de distintas plataformas. A todos los colegas de la prensa, las gracias por acompañarnos. Estamos en directo desde el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, aquí en la Comisión Nacional de Emergencias, precisamente para actualizar de última hora toda la información sobre las distintas emergencias que han ocasionado las lluvias en diferentes partes de nuestro país. Vamos a comenzar con las palabras del señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Compatriotas, el país se encuentra sufriendo las consecuencias del huracán Rafael. Tenemos varios días de lluvia, de lluvias extremas en algunas localidades, como por ejemplo en la provincia de Guanacaste. Esto ha causado, obviamente, daños y lamentablemente pérdidas de vida. Esa es la parte que más nos duele a todos nosotros. Un niño de tres años y medio aproximadamente, que murió en su casa cuando hubo un derrumbe o un lavamiento. Un estudiante universitario en Montes de Oca, que murió innecesariamente al caerle un árbol o una rama encima. Tenemos a dos personas a quienes estamos buscando desesperadamente. Le doy mi pésame a los familiares de las víctimas y le pido a Dios que logremos encontrar con bien a las personas desaparecidas. Esto dicho, estoy aquí, en el Centro de Operaciones de Emergencia, con casi 30 instituciones, que estamos trabajando duro para protegerlo a usted en la medida de lo posible y para asistirle cuando ya haya habido algo que no deseamos que ocurra. De hecho, están instituciones las obvias, Cruz Roja, Bomberos, Tránsito, 9-1-1, el OIJ, la Fuerza Pública. Y esas son las que se ven primero. También está el Ministerio de Transportes, el ICE, el Acueductos de Cuentarillados, el PANI, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el INBU, hasta el IST, obviamente la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Meteorológico Nacional, para mencionar algunas. Hoy nos reunimos para coordinar el trabajo de 4.100 funcionarios que en este momento están trabajando, monitoreando, previendo, advirtiendo, y en los casos más lamentables, interviniendo para rescatar a quien haya sufrido un accidente. La parte que les quiero enfatizar, compatriotas, las lluvias van a seguir. Lamentablemente, eso lo controla alguien más, que no está en esta mesa, bueno, que está en esa mesa, pero que tiene sus propios designios. Nosotros no controlamos la lluvia, controlamos cómo prevenimos, controlamos cómo intervenimos y cómo trabajamos para ayudarle. Sepa que las lluvias van a continuar, monitoree su ambiente. Si su casa está al pie de un cerro, que en este momento está saturado, tenga la seguridad, por favor, considere evacuar. Si usted está a la orilla de un río, por favor, considere evacuar. De hecho, tenemos en este momento 806 compatriotas en albergues. Tenemos 18 albergues habilitados y habilitaremos los que haya que habilitar. No arriesgue su vida, compatriota, no arriesgue la vida de su familia. Use el 911 de manera juiciosa. No viaje a donde no tenga que viajar en estos momentos. Y quiero decirles, sí, ha habido daño, sí, nuestra agricultura va a sufrir, las carreteras, ahora el ministro Batalla nos va a contar. Pero el mensaje más importante con el que quiero cerrar este saludo y esta advertencia es el Estado costarricense no lo va a abandonar. El gobierno, las instituciones beneméritas, Cruz Roja, Fuerza Pública, bomberos, tránsito, las instituciones de segunda ola de atención, IMAS, Ministerio de Vivienda, todos estamos trabajando juntos con un único propósito, protegerlo. Nosotros no vamos a esperar a que ocurran las cosas para prevenir y movilizarnos. Estamos listos. Y al mismo tiempo estamos trabajando para minimizar el daño de algo que no controlamos. De corazón les ruego que prevengan, que se cuiden, y le pido a nuestro Señor que los proteja. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, protejanse ustedes, ayúdennos a ayudarlos. Que Dios los bendiga. Le doy la palabra al ministro Batalla para que nos dé el reporte de la situación de carreteras en el país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas las instituciones presentes. Costarricenses, en los últimos 48 horas, y bien como lo dijo el señor presidente, seguramente en las próximas 48 horas seguirá lloviendo muchísimo en todo el país. Han habido cerca de 35 carreteras afectadas. Sé que hay poblados que en este momento están aislados. Hay 11 carreteras cerradas por completo, entre ellas, ruta 1 en el sector de Cambronero y la ruta número 2, el Cerro de la Muerte. Las dos rutas más importantes del país están cerradas en un sector de alta montaña. La ruta 32, el Surquí, está abierta, pero dependerá de las condiciones climatológicas para mantenerla así o aplicar de inmediato los protocolos establecidos previamente con la Comisión Nacional de Emergencias. Nada más, quiero pedirles algo que me pidió doña Pilar que les dijera. Costarricenses, si ustedes tienen un viaje y tienen que pasar por montaña, por alta montaña, por carreteras de alta montaña, y no es estrictamente necesario, por favor, por las próximas 48 horas, no lo haga. Suspenda su viaje, atráselo. Lo más importante es su vida. Como lo hemos conversado aquí, al final, si se tiene que caer todas las montañas del país, que se caigan, pero que no se muera un solo costarricense. Igual es con los ríos, en los puentes, si usted ve un puente con alta precipitación, que está pasando mucho caudal, no se arriesgue, no se la juegue. Prefiera, por favor, quedarse en su casa y proteger la vida y la de su familia. Don Alejandro Picado es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Buenas tardes. El operativo de movilización de personas preventivo que hemos realizado en las últimas horas, en coordinación de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, realmente es un ejemplo. Agradezco a todas las familias que han atendido el llamado de las instituciones y que no han ejercido resistencia a este proceso, que lo hacemos para proteger la vida de ustedes y la vida de sus familias. Esperamos más lluvias para los próximos días. Por eso, el Centro de Operaciones de Emergencia ha decidido elevar para todo el país el estado de alerta naranja, excepto para el Caribe Sur. Seguiremos trabajando al servicio de todos ustedes y en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Integrado, señor presidente, por más de 30 instituciones, con los comités municipales de emergencia, pero sobre todo con esos 4.100 funcionarios que arriesgan sus vidas para salvar las suyas. Bien, muchísimas gracias. No sé, señor presidente, si tienen algo más que agregar. No, yo creo que la información es clara. Más bien, no sé si habrá alguna pregunta específica en estos momentos de los medios presentes. Perfecto. Por aquí viene el colega de Noticias Repartel. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Entonces, con respecto al tema de las rutas, don Mauricio Batalla, sí me gustaría conocer cómo va a ser el trabajo de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque estamos hablando de rutas importantes. Por ejemplo, Cambronero tiene ese gran hundimiento de cómo va a estarse realizando los trabajos. Y también ahora le preguntaba, don Alejandro, sobre el tema de la situación del tren. Actualmente vimos que hay muchos problemas con deslizamientos en la zona. ¿Tienen algunos otros puntos monitoreados de la red ferroviaria que tiene problemas que podría afectar más el servicio del tren durante los próximos días? Sí, efectivamente, con respecto a Incofer, aparte del ya conocido problema con la ruta hacia Cartago, también ayer se dio problemas menores en las rutas hacia Heredia y hacia La Juela, que en este momento están siendo evaluadas. Con respecto a Cartago, ya tenemos, se hizo todo el trabajo, tenemos cerca de nueve ofertas y a partir de mañana se está adjudicando para poder iniciar en esta misma semana. Por supuesto, tenemos que esperar también de que bajen un poco las lluvias para poder empezar los trabajos geotécnicos. Con respecto a Cambronero, efectivamente se da el deslizamiento de toda la vida en el Alto de Santiago, el cual, pues bueno, seguiremos monitoreando y cuando bajen las lluvias, entraremos de nuevo el MOP CONAVI y hacer los arreglos correspondientes y abriremos la ruta una vez que sea segura. Al final es esto, entendemos la necesidad, entendemos el transporte, entendemos el turismo, entendemos el comercio, pero lo más importante es la vida de cada costarricense. No solo Cambronero, igual el Cerro de la Muerte. Mucha gente puede decir, mire, pero ¿por qué tienen cerrados y en este momento no está lloviendo? Bueno, porque los suelos están totalmente saturados y en cualquier momento se van a venir más deslizamientos y eso va a suceder. Y lo que no queremos es que mientras que se venga un deslizamiento, haya un carro, un bus, una motocicleta pasando por ahí y que perdamos vidas humanas. Hay muchísimas rutas con problemas, la 239, la 304, la 26, como le digo, hay 11 rutas afectadas, seguiremos trabajando, esperaremos que pase la emergencia, pero en este momento están todos los equipos del MOP CONAVI levantando deslizamientos y tratando de poner de nuevo operativo a las vías. Pueblo de Costa Rica, nosotros estamos para servirles, ustedes son los dueños de esta patria, en estos momentos difíciles les deseamos lo mejor, cuídense mucho, que Dios los acompañe y nos estamos viendo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Les recordamos estar atentos a las redes sociales de la Comisión de Emergencias para actualizar la información y también a las redes del MOP para actualizar información sobre cierre de vías. Muchísimas gracias. Junta de Protección Social. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Un vehículo en movimiento genera energía cinética. Esta aumenta al acelerar. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la mayor parte de esta energía se disipa en el doblamiento de la carrocería. Al desacelerar, la inercia hará a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.